La aurora La aurora Su sol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto Y es otra mañana Alegre Lo mismo Que tú Hay Un ruiseñor Que me canta Y un carro Se oye En mi Y es otra mañana Que nace Y nace Mi vida En ti Y también Tú Cuando la mañana Puso reflejas En mi mirar Si Tú No estás Es todo noche Donde Tú estás Ahí En mi amor Y junto a la iglesia yo paso No entro, pues es de partir Me acuerdo que rezo yo solo Doy gracias por tenerte a ti Y también tú, cual la mañana Tú sobreflejas en mi vida Si tú no estás, es todo noche ¿Dónde tú estás? Ay, el amor